Sí, muy buenas señor, Limer 1-3 Limer 1-3, buenas mías, nada más Sí, buenas, pues estamos respondiendo a 0-1-2, helicotrasamiento marítimo, miro inferior y vamos a proceder para realizar el ejercicio en la zona sur de las proximidades de Puerto Colón Limer 1-3, está en el fantasma sin trastorno, ya lo mejor que está total Limer 1-3 Limer 1-3, está en el fantasma sin trastorno, ya lo mejor que está en el fantasma sin trastorno Limer 1-3, está en el fantasma sin trastorno, sin trastorno, muy mal, muchísimas gracias y buenos días Ya, ya, ya � 1,206 y estamos ya en parte derecha del medio Tacito 5, 106 뚜레이 105, una toma Tacito 6,306 Tacito 5,891, Retail Tacito 5,891, Retail Tacito 5,881, Retail Tacito 5,871, Retail Tacito 5,881, Retail Adelante. Ya, disculpe, en Haso 1-0, somos... Bueno, estamos en la mierda de Haso 1-0, y en el nuevo silencio, no me dicen, entramos con un solo de 1-0, en el segundo, tiene que ir a mirar, se derecha por una cera del sur, y tenemos que hacer un minuto. Haso 1-0 copiado, pues, procede hacia Alfa, manteniendo un milo inferior, el poniazo 1-0-2-3, y responda a 0-2-2-0. 0-2-0 con 1-0-23, suficiencia y relaxa, le avisaremos listo hace un minuto.